Good morning to you, good morning to you, this will be a very special day. Continuamos con ustedes amigos y voy a un mensaje de texto aquí que dice Buenos días Incerny, quiero empezar a comer lo que usted come Papas majadas con mantequilla Earth Balance todas las mañanas ¿Cuál me recomienda? ¿La de coco, oliva o la natural? Dígame que voy para el supermercado a comprarla ahora, gracias. Ahora le voy a decir como dice Hugo, para el gusto de los colores, yo me la como con coco. Yo todo lo que tiene coco me encanta. Nosotros también usamos la de coco. La de coco, pero es su gusto, es su gusto. Pero sí, tan pronto salga de aquí me voy a comer mis papas majadas, de eso no hay duda. Freddy Montañez, ¿has visto el cuadro que tenemos? Como dije anteriormente, el Puerto Rico de hoy no es el de la semana pasada, no sabemos cuál va a ser el de la semana que viene. En cuanto a las propiedades, ¿qué impacto tiene esto en las propiedades ahora mismo? Ahora viendo que yo estaba hablando tanto de economía y economía, pues sí, hay diferentes formas de adquirir la economía, de guardar dinero. Y en estos momentos la mejor forma de hacer una buena inversión para el futuro, tener una ganancia, es en propiedades. Como ustedes todos saben, ya por mucho tiempo el mercado ha bajado en los últimos años grandemente. Y ahora es que podemos sacar esas casas que antes no podíamos comprar, que eran de 200, 300, 400 mil dólares. Sacarle un por ciento del 50, 60 por ciento por debajo del precio en ese momento. Y eso se redonda, se redondea, perdónenme, en una economía futura. ¿Por qué? Porque como todos sabemos, todo esto son ciclos. Y estamos esperando, rezando, orando y cruzando los dedos de que este ciclo pase ya. ¿Ok? Pues el momento es de adquirir su propiedad y aquí estamos para ayudarle. ¿Qué propiedades tienes que nos puedas presentar en la mañana de hoy que sean buenas opciones para los amigos que están con nosotros? Tengo, déjame decir, nuestro director no empieza por ahí. Ya nos puedes poner la primera que tienes. Ese terrenito, ¿dónde? Ese terrenito lo tomamos en Lajas, un terreno justamente en la carretera 111, kilómetro 2.9. ¿Ok? Tiene toda la conducta para convertirse en comercial, aunque no es comercial. Tiene toda la electricidad y todo adyacente para ello. E inclusive los dueños que habían hecho la inversión, hay un plano no aprobado, pero un plano hecho de un edificio de dos pisos. ¿Ok? Que también está a la disposición de quien haga la inversión. Ese... ¿Qué tamaño es el terreno? Esa propiedad tiene 985 metros, completamente llanos, en una esquina, que tiene entrada por ambos lados. La carretera es la 111, una carretera bastante transitada. Cercano hay otros comercios. Inclusive, un solo al de al lado me enteré los otros días, que tiene hasta un pocincado. ¿Ok? O sea, que es un sitio que, como podemos ver, el agua es bien accesible. Y ese terrenito, estamos locos por venderlo. Los dueños están bien motivados en venderlo. No se encuentran en Puerto Rico, no tienen la oportunidad. Ay, mi güey. Tienen una alternativa. Vamos a la próxima, señor director. Ah, esta casa la vimos la semana pasada, que es una buena inversión. Esta casa la seguimos metiendo en el mercado, como yo digo. Esta casa está solo 395 mil dólares. El dueño está dando un 5% de descuento hasta mayo 20. ¿Ok? Esta casa tiene 16 apartamentos. Esta casa genera 82 mil dólares al año. Y tiene unos gastos de 30 a 35 mil. Tiene óptimas condiciones, tiene losetas nuevas, gabinetes de cocina nuevos, puertas nuevas. O sea, esa casa la pusieron en condiciones para venderla. Es una casa de alquiler que se vacía por la mañana en un apartamento y ya por la tarde ya tienen un inquilino. Porque está bien céntrica. Está aquí en el aire de Los Ángeles. Frente al aeropuerto, fácil acceso. ¿Ok? Y está en muy buenas condiciones esa propiedad. Alguien que tenga un dinerito, eso es una buena manera. Porque yo creo que si gastas 35 mil al año manteniéndole y tiene una renta de unos 80 mil, pues yo no creo que haya banco que te vaya a dar más rendimiento por el dinero tuyo que esa diferencia que hay ahí. Y recobrar su rendimiento en el caso de 7, 8 años por el efecto de lo que te deja de ganancia. Más, aún, cuando el mercado suba, una casa de 300, esa casa es de 400, medio millón de pesos, se va a poner seguido ese precio. Eso iba a decir yo ahora que tenemos que estar pendientes porque ahora están las propiedades en unos precios, pero no piensen que este Disney es para siempre. En algún momento dado, las propiedades de la economía va a mejorar definitivamente. Y en cuánto tiempo no sabemos, pero va a mejorar. Y las propiedades van nuevamente a adquirir el valor que tenían antes o cercano. Por lo tanto, esa inversión que tú haces hoy se te multiplica posiblemente en futuros años. Es bien importante tener eso en consideración. Sí, ahí era más susceptible a que cuando la economía empiece a tomar su camino hacia el crecimiento, son áreas que asumen más el valor de esas propiedades. Y, por ejemplo, esa es Isla Verde frente al aeropuerto. O sea, que es un área que cuando la economía empieza a subir, es una de las primeras áreas que va a empezar a subir. Es correcto. Pero, con todo y que ahora mismo la economía no esté en el mejor momento, tú tener un ingreso neto de 48 mil dólares anuales, estamos hablando de que son 4 mil dólares mensuales limpios, o sea, limpios con una inversión que son 400 mil dólares. Pero yo la miraría desde otra perspectiva. Si tú tienes 100 mil dólares ahora mismo, ¿qué es lo que te va a costar? El 20% de aportación, más los gastos de cierre, básicamente te saldría como, tendrías que invertir 100 mil dólares al año. Pero entonces tú estás recibiendo limpio 48 anual, o 4 mil dólares al mes. Dime dónde tú, invirtiendo 100, vas a recibir 48 en el año. Estamos hablando de casi un 50% de retorno, si lo ves, basado en tu inversión, porque la propiedad se está pagando sola. Y el riesgo. O sea, que eso está ahí, esa casa está ahí, eso no se lo lleva a nadie. O sea, no se lo lleva a nadie. Y no solamente eso, ojo, le estamos hablando del ingreso, pero en cuanto a lo que es la relación de equidad, que de aquí a 5 años, 7 años, tu propiedad esté, haya aumentado en valor, en unos 100, 150 mil dólares. O sea, ganaste, no perdiste, ganaste, y estás ganando a unos porcientos que ahora mismo no los puedes adquirir en ningún otro lugar. Y es una propiedad que, estando frente al aeropuerto, pues se puede rentar lo que es short sale, que muchas personas vienen a viajar, inclusive, sabes que ahora está la modalidad de que hay unas aplicaciones que tú te vas a viajar al mundo entero y tú alquilas una propiedad que tiene su baño, su cocina, por un precio mucho más económico que un hotel. Obviamente, eso usted se está dando mucho en Europa, en Estados Unidos. Esta propiedad se presta para eso, para que tú utilices esas aplicaciones, las pongas en el mercado de internet y las personas que quieran viajar a Puerto Rico y alquilar una propiedad que tenga su cocina, que tenga su baño, o sea, un buen apartamento a un precio mucho más módico que un hotel, obviamente, pues está dada a ese mercado. Claro, y que es un mercado que está creciendo, está creciendo grandemente. A lo mejor un turista ahí se puede quedar dos semanas alquilándote uno de esos apartamentos en esa propiedad que si se va a un hotel en tres días se lo... Y que ya está ocurriendo. O sea, ella tiene ya dos o tres apartamentos y lo que los tiene como para ese movimiento porque ocurre más de lo que uno se imagina. Y va a seguir aumentando ese mercado. ¿Qué otra, señor director, la próxima, por favor? Esa es la de Isla Verde. Ahí se lo tenemos para la ley 22. Es una propiedad de inversión, pero una propiedad que está en óptimas condiciones y tiene casi aproximadamente 5.000 pies cuadrados. Esto está aquí en Isla Verde. Está completamente en cemento armado, en hormigón, ahí no hay bloques. Tiene tres habitaciones en el segundo piso con tres baños completos. En el primer piso tiene un baño completo y lo que es la cocina comedor. Es una propiedad completamente moderna. Eso es en mármol completo, la propiedad completa, completa en mármol. Eso está diseñado. Yo creo que ahí no se ha vivido nadie. Yo creo que esas pequeñas habitaciones llenas para que se vea más bonita, pero mira que hay que hacer lo que es. Eso es un tronco de propiedad. Entonces tiene tres cuartos, Freddy, cada habitación tiene su baño independiente. Ahí no hay que compartir dos baños. Y es mármol, todo lo que vi ahí todo es mármol. Y la cocina está. Y el cemento en hormigón, o sea, ahí no hay bloques. Eso es para derrumbarse de eso y está hecho por un buen arquitecto. Eso tiene que tener un diseño de un buen arquitecto. Amigo, le quiero recordar que todas las propiedades que están viendo se pueden comunicar directamente con Freddy y su teléfono está en pantalla para los amigos de la radio que quieran conversar con él y ver alguna de las propiedades que estamos ofreciendo o, me voy a tomar el atrevimiento, que usted tenga una propiedad que usted quiere vender, pues se puede comunicar con Freddy y Freddy con mucho gusto habrá de irla a ver y convertirse en su corredor. Se pueden comunicar con él en el 787-614-7520. Repito, 787-614-7520. Freddy, es correcto, ¿verdad? Que el que tenga propiedades... Es correcto y también tenemos el que también les administramos las propiedades, se las alquilamos. Si alguien está buscando una propiedad específica, una localización específica, me llama que también se la buscamos. no solamente venderles, comprarles, alquilarles, administrarles, todo lo que tenga que ver con bienes raíces con los bienes inmuebles. Cuando tú dices administrarles, yo tengo un condominio y necesito quien me lo administre, tengo 20 condóminos o 10 o 60. 10, 20, 100, 200, hacemos la administración de ellos, en adición a propiedades privadas. Yo tengo 33 propiedades que los dueños no conocen ni al arrendatario ni al arrendatario ni al arrendador. nosotros le damos el servicio completo, se lo administramos, le cobramos, si hay que arreglarle algo a la propiedad, se le arregla, se le descuenta del pago de la mensualidad y se le da el dinero. Usted, como dueño de propiedad, usted espera del 1 al 5, sentadito, porque yo le pague su cheque. Es una de las mayores preocupaciones, al que tiene propiedades la voy a alquilar, pero es que yo no tengo tiempo para darle mantenimiento, no tengo tiempo para estar yendo a la persona a cobrarle, o estarle cogiendo la llamada, mira, hay un liqueo aquí o sucede el otro allá. Si uno tiene un administrador así, una compañía que te administre esa propiedad, pues vale la pena porque te estás quitando un dolor de cabeza y estás adquiriendo directamente salud emocional. Oye, y ahora que estábamos hablando ahorita de que hay muchas personas yéndose de Puerto Rico, muchos están yendo al garete, o sea, y dejan las propiedades vacías, o sea, que ahora mismo es la oportunidad con Freddy aquí de llamar a Freddy, decirle, oye, yo me fui de Puerto Rico, tengo esta propiedad, o antes de usted irse de Puerto Rico, llame a Freddy, haga las cosas planificadas para que entonces Freddy vaya buscando alguien que le rente esa propiedad y usted entonces tenga un ingreso adicional porque esa es la forma correcta de hacer las cosas. Y no lo dé por perdido. Y nuestro contrato de alquiler es bien cuidadoso, inclusive si se le hace un estudio de crédito, si la persona no tiene un buen crédito, la mayoría de puertorriqueños tienen un crédito un poco lastimado, pero si está lastimado de mucho tiempo, se requiere un fiado para esa propiedad, o sea, que garantizamos ese pago. Yo sobre contratos bien hechos, Freddy, no tengo problema porque yo tengo la mejor asesora legal que existe. y lo digo públicamente y me siento orgulloso de tener su representación, la licenciada Dani Flores. Muchas gracias. Con usted todos mis contratos están seguros. Eso me gusta. 793-58-888. Usted ve que aparte de la cultura nosotros coincidimos en muchas cosas. Porque yo creo que coincidimos en muchos. Hay un pequeño detalle donde no coincidimos que no lo vamos ni a discutir. Ay, pero eso es un detallito, muchachos. Detallito. Después de todo se trata de colores. Total, si le bañan con la misma agua los dos. ¿Y cuál es esa agua? Esa de colonia. Es un detallito, es efímero. Sí, ahora siga con usted, tranquilita, tranquilita. Amigos, vamos a una pausa y regresamos para ustedes en breve. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!